Santa Bárbara Sistemas y Sener aunan fuerzas para instalar un sistema de conducción remota en los vehículos de cadena Pizarro. La intención es transformar esta plataforma en un vehículo opcionalmente tripulado. El kit de conducción autónoma se integra en el sistema de distribución de datos diseñado por la compañía y debe realizar pruebas en un entorno de operaciones dinámico. Santa Bárbara está trabajando también en otros dos proyectos relacionados con la automatización. Por un lado, a petición del mando de apoyo logístico del Ejército, se pretende integrar el sistema Remote Drive en el vehículo de zapadores Castor del Ejército de Tierra. La empresa trabaja en este proyecto junto con Sener y el Instituto de Investigación del Automóvil. El objetivo es desarrollar una función que permita al vehículo posicionarse y lanzar de forma remota la manguera de explosivos, para poder así ir despejando el camino de los convoys de manera autónoma. Por último, la compañía está desarrollando un vehículo no tripulado a partir de su plataforma MUT. En este proyecto colabora con Escribano para instalar sobre el UGV la torre remota Guardian 2.0 y el sistema electroóptico OTEOS. También está negociando con Tecnalia la incorporación de brazos robóticos y sensores NVQ.